¡Hola, hola! Bienvenido a tu lectura del 27 de noviembre al 3 de diciembre. Si es primera vez que estás por acá escuchándome, soy Maya Luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá. Así que si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que actives las notificaciones y cada vez que yo comparta tus predicciones, a ti te llegue ese anuncio o notificación. Y recuerda que si quieres ahondar un poco más en cuanto al tema del amor, en el horóscopo especial del amor encuentras más información y ese material lo encuentras aquí abajo en la cajita de descripciones, te dejo el enlace para que puedas tener acceso a más contenido exclusivo. Comenzamos entonces con tus predicciones. Sagitario, en esta primera parte de la lectura vamos a ver cuál va a ser esa energía o el acontecimiento más importante de estos próximos días y luego nos vamos a enfocar en escenarios más puntuales como dinero, trabajo y también Sagitario hablaremos del amor. Vamos a colocar esto por acá y sacamos tus primeras cartas para ver qué trae para ti estos próximos días. Ok, a ver, veo como cierta atención con las banderitas rojas o los hechos. Trata de quitarle emocionalidad a un asunto en el que sabes que tienes que tomar decisiones desde la razón o comenzar a ver la situación desde la razón con los pies puestos sobre la tierra y menos desde el corazón, menos emocionalidad. Eso te va a permitir tener como... No te voy a decir que ya como que vas a ganar ya definitivamente la guerra pero parecerá que sí te ayuda a ganar ciertas batallas y sobre todo ganar terreno en cuanto a... Yo no sé si esto se tratará de la parte emocional, ya lo vamos a ver pero sí se trata de una persona que se ha mostrado como intransigente o te ha costado como convencer, como ganar terreno con esta persona. Entonces, un poquito más de razón, menos corazón para que puedas ver un avance. También veo que hay como ciertas... Hay como ciertas dudas y pareciera que esto está relacionado como con un jefe, como con la parte laboral. Jefe o jefa, ¿sí? Un superior. Aquí hay como un sí que te van a dar como una respuesta positiva pero a regañadientes. Entonces, si estás, por ejemplo, buscando, pretendiendo mejores beneficios, que te trasladen, que te otorguen algo, por ejemplo, un ascenso, un aumento de salario, aquí hay posibilidades de negociar pero puede que te otorguen algunas cosas y en otras te digan que no porque hay como cierta intransigencia. Sí, hay como ese clima para negociar, pero es decir, si tú quieres que te aprueben, por ejemplo, 100 trata de pedir o si quieres que te aprueben 50 tienes que pedir 100 porque hay como cierta intransigencia para aceptar por completo lo que tú estás pidiendo. Lo que sí noto y me gusta mucho, ya vamos a hablar del tema emocional, pero las cartas hablan mucho sobre tus proyectos, sobre la parte laboral y fíjate que, nuevamente, aquí las cartas me hablan de mucho avance. Veo mucha energía, mucho movimiento en la parte laboral, tus proyectos, el dinero. Veo que cosas detenidas comienzan a ponerse en movimiento y veo que aquí este movimiento, respuestas, cosas que comienzan a darse, que estaban detenidas, te llevan a tomar una decisión. Es decir, se abre una puerta pero para cruzar esa puerta, Sagitario, tienes que cerrar otra. Por ejemplo, algo tan básico, lo primero que se me ocurre por lo que yo estoy viendo acá es te hacen una propuesta pero tienes que dejar algo que estás haciendo en este momento, ya sea un cliente, un proveedor, un trabajo o tienes que soltar como ciertas responsabilidades para poder asumir otras. Esto lo veo tanto para las personas que trabajan de forma dependiente como para quienes trabajan de forma dependiente e independiente, para ambos, para ambos casos. Vamos a hablar del amor. Ahora sí, Sagitario, pasemos al amor. Primero me voy a enfocar en las personas que tienen pareja. Aquí hay secretos como que cosas que se revelan, cosas ocultas. Aquí hay como un mensaje que puede traer ciertos roces, sobre todo en las relaciones, sobre todo a quienes ya tienen a alguien en su vida. Ahora, a ver, mensajes, un mensaje inoportuno que llega en un momento en el que no tenía que llegar, bueno, eso significa inoportuno, puede ser también como una expareja, como un mensaje comprometedor o algo que no se quería que se revelara, algo. Por eso te hablaba de secretos que pueden estar saliendo a la luz, cosas que salen a la luz y van a generar cierto revuelo. Nada de separaciones, nada de rupturas, pero sí cierta, como cierta turbulencia en cuanto, fíjate, sí, definitivamente aquí hay una, aquí hay cosas que van a estar saliendo a la luz, que tiene que ver con traiciones, secretos, mentiras, infidelidades, ya sea que puede ser de parte tuya, puede ser de parte de tu pareja o alguien como que muy cercano. Es decir, es probable que te veas, muchos sagitarianos se vean como metidos en un tema amoroso, triángulos amorosos de una amiga que estás escuchando toda su situación y te está pidiendo apoyo, te está pidiendo que la escuches, que lo escuches. Es decir, este tema va a estar muy sobre la mesa, muy latente para quienes tienen pareja, ya sea en su relación o ustedes de alguna manera van a brindarle apoyo o se ven involucrados en un tema quizá con una hermana, con una amiga, con un amigo, pero estos son temas con los que van a tener que lidiar o van a estar allí sobre la mesa en los próximos días. Si se trata de algo de ustedes, de ustedes, no, esto no va a terminar en una separación, pero si se trata, por ejemplo, de una infidelidad, de algo por allí que se descubre, hay que comenzar a trabajar en la confianza que sí se va a ver deteriorada. En cuanto a los solteros, mira, te digo algo, tú has estado esperando demasiado, estás poniendo como todos los huevos en una misma canasta, o estás apostando demasiado o esperando demasiado de alguien que no veo que esté en condiciones de ofrecerte más de lo que hasta ahora te ha dado o te ha dicho que te puede ofrecer. Eso por allí. También veo que aquí hay cierta desconexión, hay como un mensaje que no llega, como incomunicación con una persona, seguramente Sagitario es la persona que te interesa, tu persona especial, y aquí definitivamente las cartas me están hablando como de un triángulo amoroso, como que hubiese alguien más en medio de esta conexión, en medio de esta... Sí, hablamos de conexión, no de relación, porque estamos hablando de los solteros. Y pareciera que tienes bastante terreno ganado, o cierto terreno ganado, es decir, si esta persona tiene alguien más, está comprometido, está comprometida, pareciera que sí hay como un vínculo emocional importante contigo, pero no lo veo suficiente. Por eso te hablo de, sí, tienes ciertas ventajas, pero pareciera que estás esperando demasiado de alguien que no... No sé si es que no quiere, pero no veo que esté en condiciones de ofrecer más. Aquí hay como... No te voy a decir que contacto cero, pero por un momento, quizá unos días, una semana, se va a dar como una desconexión en cuanto a llamadas, mensajes, como que no llegan. No veo que lleguen en el momento en el que lo estás esperando. Y sí te veo como pendiente del teléfono, como pendiente de una notificación, que por el momento no va a llegar, pero sí, sí te va a buscar. Aquí hay alguien que... Te estoy hablando de algo relativamente reciente, no te estoy hablando, sagitario, de un ex que se fue hace siete años. No. Estamos hablando de algo como que sí, sí, pero que si no, que no me escribió, no me volvió a escribir. Sí te voy a volver a escribir. Dale un poquito de tiempo, dale unos días. Veo que esta persona viene solito, viene solita a escribirte. Y viene así como que por lo bajito. Así que no intentes forzar una situación que ya vas a ver que solito, solito aparece esta persona. Ahora, esto no cambia lo que yo te acabo de decir, de que estás esperando demasiado o estás apostando demasiado por una situación en la que las banderitas rojas hasta ahora te han dicho, esto es lo que hay, esto es lo que te puedo ofrecer. Y no más, no pongas, no apuestes demasiado por una esperanza. Recuerda lo que te decía al principio, que quizá por allí viene una parte de ese mensaje también, en esta parte de la lectura, de más razón y menos emocionalidad en un tema en el que vas a ver mejores resultados y le quitas un poquito de emocionalidad y comienzas a apostar más por la razón, con los pies puestos sobre la tierra. Bueno, esto es todo para ti, espero que te haya gustado la lectura y si quieres una consulta privada, puedes escribirme al infomayaluna.gmail.com y allí podemos coordinar para darle respuesta a las interrogantes que tengas en cuanto a dinero, trabajo, amor, por supuesto, alguna relación actual o expareja por la que quieras preguntar. Que tengas una excelente semana. Gracias. 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 Gracias.